ok ya saben que yo siempre ando promoviendo lo que lo que se consume local este fin de semana me sorprendieron y mi esposa aquí está galia vean la que grandota está y me invitaron gracias así que está acá al borde me invitaron a conocer un viñedo se llama la turbina está aquí en casas grandes yo siempre ando recomendando que consuman lo local pero me sorprendieron porque este es un viñedo local esta es propiedad de un empresario local por supuesto chihuahuense juarense y no solo producen su propia uva sino que aquí producen el vino también son varias varias tipos variedades de uva con lo que producen ciertas diferentes variedades de vinos que vamos a probar en la noche tengo que decir va a estar fabuloso se llama rancho la turbina búsquenla si vienen aquí a casas grandes y lo que me encantó a mí ahorita lo voy a decir galea que lo que más te ha gustado de aquí para empezar la tranquilidad número uno quiere aparecer galea dónde está bien qué te ha parecido galea qué te ha parecido y lo está bonito ok y qué tal las cabañas en las que están están muy bonitas adentro ahorita lo voy a enseñar por supuesto quiero que las conozcan están fabulosas tienen que venir a conocer los casos grandes un fin de semana dos noches dos noches y luego hay recorridos para conocer el proceso de la creación del vino cosas que dice uno tenemos que empezar a promoverlas porque también hay que empezar a vender nuestros propios productos pues aquí galea bueno ahí me está medio tiradón de acá vamos a llegar pero quiero que vean nada más qué hermoso estas son las cabañas vean todo más otra pero vas entrando vamos entrando les voy mostrando esto es básicamente cerramos esta es la entrada es una cabaña tiene wifi aire una cama y este este es un sofá cama hay un tiradero para que acabamos de llegar de esta galia recién tiene su el refrigerador acabo de tomar el café está fabuloso y aquí pueden venir y degustar el vinito y lo más padre vamos a cerrar la puerta lo que más me gusta a mí es la vista tiene que ver la vista vean la vista la vista por supuesto puedes cerrar las ventanas si quieres privacidad pero la vista da directamente al viñedo con una tranquilidad aquellos que tenemos familia nos que queremos un momento de la de relax viñedos la turbina se los recomiendo quédense en la noche no es caro tengo que decir que no es caro es muy atractivo pero si lo recomendamos sea no más que viste en la noche a ver si le puedo poner un vídeo esto lo que ando haciendo yo promoviendo productos chihuahuenses conociendo los productos chihuahuenses y disfrutándolo verdad galia qué opinas ok lo recomiendas ok y no he mostrado lo que hay alrededor en casas grandes chihuahua rancho la turbina viñedos la turbina recomendado